En esta tercera entrega de nuestro especial de Food Trots, conoceremos cómo surgió el topocho y los platos que tiene para ofrecer. Este proyecto comienza porque nosotros reunidos en casa de mi hermano, su suegra preparaba patacones, el clásico que viene con carne molida, y siempre le echábamos broma que queríamos montar un negocio vendiendo este producto. Un día nos reunimos y decidimos montar, estaba esta propuesta de los Food Trots, que ha gustado muchísimo, y decidimos emprender en esto, que es un proyecto fresco que le gusta muchísimo a la gente. Y bueno, aquí estamos, tenemos siete semanas en el mercado. Lo que comíamos familiarmente era el clásico, que es el patacón de carne molida. Entonces, bueno, lo que hicimos fue ir agregando otras cosas. El plátano es algo muy versátil, que lo puedes preparar de muchas maneras. Entonces, lo que hicimos fue incorporar distintos sabores. Incorporamos el pernil, el pabellón, ideamos unas cesticas de plátano, las cuales le colocamos todos los sabores que contiene el camión, que es pernil, mechada, molida, dominó, playero. Hacemos también ceviche de mango, que son tiritas de mango verde. Entonces, el vegetariano, que viene con champiñones, maíz, vegetalitos. Más o menos, eso es lo que incorporamos de nuevo. Aunque tengamos una propuesta interesante en el mercado, es importante trabajar el concepto para poder evolucionar en nuestro negocio. Constantemente revisa tu concepto, tienes que, tu concepto, es decir, aquello que estás proyectando en tu, recuerde que es importante también brindarle al cliente una experiencia agradable. Entonces, constantemente estudia, estudia el mercado, estudia lo que valoran los clientes, acercarte, conversar con ellos, escucha activa, para saber qué es lo que ellos realmente están valorando, de lo que tú ofreces y ajustar tu propuesta de valor. Quizás estás invirtiendo en un inicio, en papelería o en una cantidad de publicidad y realmente el cliente no es lo principal para él. Entonces, en un principio es muy importante afinar porque cada moneda, cada inversión que tú realices en el negocio, pues va a tener un impacto importante en el crecimiento del mismo. Entonces, hay que minimizar esos costos. Las dificultades hoy en día es que todos los días compras a un precio diferente. No logras conseguir, tú vas mañana al mercado y no logras conseguir el mismo producto o el mismo precio. Pero bueno, ahí uno se va bandeando y tratando de, pues tienes que ofrecer un producto de alta calidad. Sabes, tienes que conseguir cosas frescas. Entonces, eso es lo difícil. En el caso de nosotros, te voy a hablar particularmente en el caso de nosotros, lo que nosotros es que amamos a este país, queremos salir adelante, ¿ok? Entonces, mis padres son inmigrantes, son extranjeros y mi papá ama este país. Entonces, yo lo que le sugiero a la gente es que no tenga miedo, que tenga confianza en sí mismo, en lo que quiera emprender, pero siempre y cuando lo haga con cariño, con dedicación, poniéndose siempre en los pantalones de los demás. Esto hay que servir algo como si fuera para ti. Yo creo que ahí está como la clave y el éxito de las cosas. Sabes, siempre pensar en que el cliente debe recibir lo que a ti te gustaría recibir.